Aumentan pérdidas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El país ha dejado de recibir 30.84 millones de dólares en valor FOB por las pérdidas registradas por el sector bananero ecuatoriano. No se han exportado 3.45 millones de cajas, una reducción del 41.77% comparado con el 2021. Según el Observatorio Estadístico de AEVE, el nivel de impuestos no percibido por el Estado durante el conflicto bordea los 148.000 dólares. El canciller de la República, Juan Carlos Holguín, se reunió con representantes de los sectores productivos y miembros de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Córdex, en el marco de la sesión del directorio de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, CorPay, realizada el 7 de abril pasado. En el encuentro, el funcionario reiteró la apertura del gobierno para fortalecer la diplomacia comercial de la mano del sector privado, con el propósito de impulsar su competitividad. Por otra parte, también se refirió al impacto que sufre el Ecuador por el conflicto entre Rusia y Ucrania en materia económica por las dificultades de exportar a esos destinos. En el marco de la reunión, José Antonio Camposano, presidente del directorio de Córdex, fue reelecto como presidente del directorio de CorPay, junto con Eduardo Egas como presidente ejecutivo de la entidad. Panel de Catadores de Cacao Ecuatoriano de Excelencia. Con la finalidad de fortalecer las capacidades sensoriales del cacao en el Ecuador e impulsar la mejora constante en la calidad del producto, acorde con los estándares internacionales, ANECACAO realizó el primer entrenamiento a un grupo de catadores de cacao de manera presencial el 10 y 11 de marzo en Quevedo, provincia de los Ríos. La iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones internacionales como Bioversity International, Recolto, Guitar Chocolate Company, MOCA y el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias y NIAP. En mayo, se prevé ejecutar un segundo entrenamiento con la finalidad de que los panelistas participen como catadores oficiales en el concurso nacional de cacao de excelencia de Ecuador 2022. El propósito es impulsar el cumplimiento de las normas internacionales de calidad e inocuidad del producto cacao que está desarrollando Bioversity International, una organización que tiene como objetivo investigar sobre el uso y la conservación de la biodiversidad agrícola y forestal para mejorar la nutrición a escala mundial y que cuenta con el respaldo de Cocoa of Excellence, el concurso internacional más importante para el sector cacautero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video